Hola, ¿cómo estás? Te cuento lo que tenemos para esta campaña 5. Como recordarás, somos Oriflame, una empresa experta en belleza, con más de 3 millones de socios en más de 60 países en todo el mundo. Y hoy estamos muy contentos para presentarte esta nueva campaña que refleja por qué somos de Suecia. La belleza no es sólo cómo te ves, sino cómo te sientes. Con nuestros productos y nuestro proyecto, tú vas a comenzar a reflejar el verse bien y el sentirse bien. Y además, pues es una excelente oportunidad para que tengas un ingreso extra y puedas ser tu propio jefe y cumplir ese sueño que siempre has querido. Esta oportunidad te espera pasarla bien, ganar dinero, verte y sentirte muy bien. Lo mejor de Suecia está en Oriflame y lo vemos reflejado en nuestras fragancias porque en realidad son creadas por perfumistas internacionales. Todas nuestras fragancias son creaciones originales. Tenemos la mejor tecnología en nuestros sistemas de belleza. Ya conoces Novage, la nueva era en tratamiento con células madres vegetales y también muchas líneas que están adecuadas a cualquier bolsillo. La innovación desde Suecia en nuestro maquillaje. Vas a notar que nuestros productos de esta campaña son tendencia, son colores que van para la primavera-verano y además, como tú sabes, con la mejor innovación para cuidar tu piel. Te invitamos a vivir al estilo desde Suecia en este catálogo 5. Nuestro catálogo 5 tiene una duración de tres semanas. Iniciamos el 23 de marzo y termina el 12 de abril. Y tenemos tres proyectos, tres maneras que Oriflame nos apoya. Tres actividades que tenemos que estar realizando si nosotros queremos hacer de esto una carrera profesional. Y es reclutar, retener y reactivar. Reactivar porque con las cinco ofertas claves del catálogo 5 vas a poder conocer todo nuestro portafolio. Tenemos productos de lanzamiento. Vamos a hablar de Swedish Spa, que es realmente unos aromas que te transportan pura pureza y relajación al estilo sueco. Son productos con exclusivos aromas, con ingredientes inspirados en la naturaleza. Aceites, por ejemplo, este jabón que trae una textura que va a poder exfoliar y masajear tu piel. Si antes comprabas Spa Swedish, ahora está con algas marinas esenciales. Y la verdad, está divino. Te lo recomiendo muchísimo. También tenemos este aceite de multibenificios que hidrata, revitaliza y reduce tu piel. Incluso lo puedes utilizar en el cabello. Tiene vitamina E, tiene aceites de almendras. Y la verdad, la fragancia es muy tenue. No es para nada empalagosa. Y vas a poder utilizarlo tanto en tu cuerpo como en tu cabello para dar masaje o simplemente humectar. Tenemos este nuevo body scrub, se llama, que es un exfoliante para la piel. En realidad, además de exfoliar las células muertas, retirar las células muertas de tu piel, va a nutrir y revitalizarla. Además, tenemos un festival de color. Viene a unos precios irresistibles la línea The One. Quiero decirte que son cada vez más los maquillistas profesionales en México que utilizan esta línea para hacer sus trabajos de maquillaje para bodas o maquillaje de eventos especiales. Así que, ten la confianza de que tienen buena fijación, de que tienen los colores en tendencia. Y además, siendo socio, pues los puedes adquirir a precios de verdad de locura. Y ahora estamos lanzando esta nueva fragancia para caballero, Glacier Fire. Es difícil poder describirte el aroma, pero realmente me pareció muy elegante, muy sensual. Es amaderada y aquí puedes observar los ingredientes principales, que es limón persa, madera y menta. Todas estas ofertas y promociones, por supuesto, con tu descuento de socio Oriflame, que es desde el 30%, pues realmente no vas a encontrar en ningún otro lugar los productos para cuidado familiar, para cuidado, como tú sabes, de higiene personal, nutrición y belleza. Y por último, pues tenemos las ofertas de fidelidad. Son los descuentos únicos que aplican a los socios que hicimos compras en nuestro catálogo 4. Entonces, ¿te conviene estar activo? ¿Te conviene surtir tu cuidado facial y tu cuidado personal en Oriflame? Por supuesto que sí, porque estos productos que tú ves, tanto el cuidado del acné, como es nuestra línea de Pure Skin, como todas estas líneas de Love Nature, que son champús, gel de baño, realmente la sensación que tú sientes con estos, además de que tienes tu conciencia tranquila, porque son biodegradables, entonces no estás dañando el medio ambiente. Los perfumes de Possess, que son elegantes, son hasta exóticos, te diría, tanto el de hombre como el de mujer, una fragancia que perdura. Y nuestro maravilloso Jordani Gold, la prebase con ácido hialurónico, que además de proteger tu piel y ayudarte pues al tejido facial, pues hace que tu maquillaje dure todavía mucho más. Tenemos viajes, estamos próximos a conocer el destino nacional para el próximo 2020. A partir como mitad de año, es que Oriflame nos comenta, nos lanza las bases para poder ganar este viaje. Y este año 2019, pues ya en una semana más, muchos de los socios en México estarán reuniéndose en Huatulco, Oaxaca, a disfrutar de unos maravillosos días, todo pagado, todo gratis. Y bueno, también vamos a conocer pronto el siguiente destino internacional. Actualmente, hoy en este catálogo 5, estará terminando esta promoción de Conquista 21, como al llegar al 21% del incentivo monetario, te conviertes en un líder y pues lo estarás celebrando en Punta Cana, ¿sí? Y pues con tu patrocinador. Así que imagínate esto, estar ahí, si estás cerca de lograrlo, pues felicidad, sé que tu líder y tu patrocinador te están apoyando. Y básicamente, conocer también el destino internacional de 2019, que es Praga. Y posterior, en el 2020, pues habrá los viajes ejecutivos a Los Ángeles y Diamante también, ¿no? Entonces, aquí, si te gusta viajar, esta es una gran oportunidad de hacerlo gratis. Y tenemos varios programas para ti que vas iniciando y también para ti que eres constante en tus compras en Oriflame. Si tú hiciste, si tú haces tu pedido de 100 puntos en catálogo 5, vas a cumplir el primer paso para obtener este hermosísimo bolso con tu pedido de 100 puntos en catálogo 6 o solo 99.90. Y bueno, como tú sabes, estos programas de Conecta y Gana son específicos y exclusivos para las personas que no están en programa de bienvenida, ¿sí? Sino que ya son socios continuos y que cada catálogo están haciendo sus compras de productos básicos en Oriflame. Este es el que actualmente en nuestro catálogo 5 lo vamos a poder adquirir en 99.90. Única y exclusivamente si también hiciste 100 puntos en catálogo 4. Pero si estás en programa de bienvenida, pues felicidades, vas a construir tu camino mucho más exitoso cumpliendo tu programa de bienvenida y posteriormente cuando lo termines pues puedes aplicar a estos programas Conecta y Gana. Y Oriflame una vez más nos apoya a nuestro negocio y a nuestras compras. Ampliaron el límite de crédito si tú iniciaste con 1.800 pesos actualmente durante catálogo 5 tienes un límite de 2.200. y bueno como sabes Oriflame es sueco así que estamos en tendencia y en lo más innovador de la tecnología tenemos a nuestra inteligencia artificial que es Ana a partir del 11 de marzo comenzamos con ella y bueno este es el secreto mejor guardado tenemos nuestro programa de bienvenida en donde tú vas a ganar a más de 5.000 pesos en tus primeros 90 días te invitamos a que te des un momento para reclutar un momento para compartir con tus personas más queridas esta experiencia que estás teniendo con Oriflame el descuento que tienes como socio y las oportunidades que hay tanto de viajar como de cuidar tu piel con esta divina colección Block It iniciamos el 23 de marzo y se termina el 3 de mayo ¿cómo la puedes obtener? compartiendo con más personas una persona que inicia en tu red comercial con su pedido de 100 puntos ganas este hermosísimo bolso estilo sueco además quiero decirte que los colores y los tonos están de súper tendencia porque se acerca el verano y pues viene esta onda de colores tipo marinero ¿no? con dos personas dos nuevos reclutados con 100 puntos en su primer catálogo te llevas la bolsita que vimos de mano y esta otra que ayer las vi y están divinas el tercer reclutado con 100 puntos en su primer catálogo te llevas este maletín de viaje la foto de tu lado derecho me encanta porque puedes ver la dimensión y una maleta divina la verdad también es un estuche rígido tiene mango para que la puedas transportar y súper cómoda porque como tiene cuatro llantitas gira en su propio espacio no la tienes que estar arrastrando y tiene muy buen tamaño para llevarlo en la parte de arriba del avión o incluso pues si viajas en carro por supuesto que es bastante cómodo entonces te invito a que te lleves estos premios es el primer paso para empezar a crecer además no vienes solo siempre siempre que tú te ganas premios por ejemplo si tienes nuevos cinco reclutados en esta campaña pues el bolso no viene solo te estarás subiendo al segundo escalón del éxito en Oriflame y estarás ganando además un 6% incentivo monetario que aproximadamente serían pues unos 500 pesos así que quien le dice que no a estos premios hermosos y además un ingreso extra y bueno también queremos aprovechar para reconocer a los socios que siempre hacen la diferencia cada 21 días compartiendo con muchas personas los beneficios de usar los productos en este caso aplaudimos a Rosa Aguilar ella siempre siempre muy entusiasta nos comparte con los beneficios y testimonios que tiene sobre Omega y sobre los tratamientos de Novage y otras socias Leticia Solís Ernestina Juárez Rosario Ortiz Marta Erika Reinaga en distintos puntos de la república y una vez más nuestra queridísima Marisela Reyes ocupa el primer lugar en el cuadro de honor de las reclutadoras esto es que Marisela ingresa personas a su red comercial y ellas hacen sus pedidos así que estamos seguros que en esta campaña se va a llevar su colección completa un aplauso también a Ana Karen Vargas Marta Reinaga que están construyendo su red comercial y próximamente nos darán sorpresas muchas felicidades para todos y gracias a ti por darte el tiempo de ver este corto video que te comparto con mucho cariño te saluda Dunaí Saucedo y seguimos en contacto gracias